Asegura el diputado panista Ricardo del Rivero que se detectaron recursos por el orden de los 550 mil pesos erogados de manera improcedente por la Comisión de Derechos Humanos. Algunos de los organismos autónomos como lo que es Derechos Humanos, pues también hemos visto que detectamos 547 mil 994 pesos que se erogaron improcedentes y que 150 mil de esos 549 mil pues se utilizaron en forma improcedente. ¿Qué quiere decir? Pues que tal vez los otorgaron a personal que son honorarios y que finalmente no tienen un sueldo y les están haciendo una derogación de alguna participación, alguna aportación económica y pues vemos que la ley no lo permite. Si hay la necesidad de reformar la ley, pues habremos que hacerlo porque no podemos estar otorgándole un presupuesto a un organismo autónomo para que derogue gastos a miembros honorarios y que finalmente no esté plasmado en la ley. Si tienen la necesidad de un sueldo, pues es mejor plasmarlo mediante la modificación de la ley y no que se esté viendo como un desvío de recursos. ¡Gracias!